¿Qué tal mis amigos? Pues los saludamos de aquí de su canal Cabo de Palabanda, en esta ocasión nos complace invitarlos este próximo 18 de enero del 2020 para que nos acompañen allá en el Ejido Palomas, ya que estará celebrando 15 años de vida Yuleymi Guadalupe Herrera Tobar. Su familia está organizando todo esto para que le salga de lo mejor. La misa va a ser aquí en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, a las 12 de mediodía en la parroquia La Purísima Concepción. Y pues de aquí nos vamos a ir en Caravana, al Ejido Palomas, donde el señor Nicolás Herrera y la señora Nereida Tobar están preparando la comida para agasajarlos a todos ustedes. Por ahí en la noche va a estar el bailazo en la cancha del hogar y pues va a estar Luis López y su conjunto dominio, no se lo pueden perder. Mis amigos, les recordamos que vamos a estar ahí transmitiendo y esperamos que le hagan llegar sus mensajitos aquí abajo en la caja de comentarios a nuestra quinceañera para hacérselos llegar. Igualmente si tienen algún familiar o algún amigo que quieran saludar, háganoslo saber y pues ahí en medida de lo posible haremos lo necesario para hacerlos llegar. Mis amigos, esto es Cowboy para la banda. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!